Noticias, recitales, lanzamientos, novedades, rankings, críticas, notas, entrevistas. Esto es El Info Buen Paredores. En diciembre del año pasado, Luis Alberto Espineta festejaba sus cuatro décadas en la música popular y volvía a reunir a todas sus bandas en un concierto histórico. Acompañado de los integrantes originales de cada proyecto, el flaco revivió El Legado de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade, Los Socios del Desierto y, por supuesto, su etapa solista. Con todo ello, completó un show de casi cinco horas y media en el cual revisó cada rincón de su cancionero. Ahora adivinen lo que se viene. Entonces, como era de imaginar, el padre de Dante lanzará una faraónica... Qué curiosa referencia, ¿no? Como si a Luis Alberto Espineta le faltara chapa, pero para referirlo se habla del padre de Dante. Como si Dante fuese referencia de algo. Bueno, la cuestión es que Luis Alberto Espineta va a lanzar, y sí, una faraónica edición que va a contar con tres DVDs y tres CDs, los cuales llegaron a las bateas acompañados de dos libros que contendrán retratos clásicos y fotografías del evento realizado en el Estadio de Vélez Salfes. Y bueno, es un poeta, pero no por eso deja de vivir de la música. Así la maratón que se tituló Luis Alberto Espineta y las Bandas Eternas quedará documentada en un setbox que tendrá un precio módico de 490 mangos, 400 en la preventa. Recordemos que además de los músicos que lo acompañaron en las diferentes etapas de su trayectoria, el autor de Muchacha a Ojos de Papel recibió las visitas de Gustavo Cerati, de Fito Páez, de Charlie García, de Juanse y Ricardo Moyo, entre otros. Info, Info, buenos partedores. Freddie Mercury será recordado en una película que relatará la historia de Queen. El proyecto, que será protagonizado por el actor británico Sasha Baron Cohen, el mismo que hizo Borat, iniciará filmaciones el próximo año. Con un guión de Peter Morgan, quien incluirá clásicos de la banda como Rapsodia Bohemia, We Are The Champions y Radio Gaga, entre otros. Info, Info, buenos partedores. Un lustro después de que comenzara su grabación. Finalmente Charlie García pondrá a la venta, en la primera semana de diciembre, Kill Hill, el disco que realizó con producción de Andrew Oldham. Recordemos que luego de una tumultuosa génesis y accidentada grabación, en plena etapa oscura y excesos del cantautor de Clicks Modernos, una versión demo de todos los temas apareció en internet en 2007. Demos que eran, la verdad, lamentables, por decir poco. En ese momento circularon fuertes versiones de que el responsable de esa filtración fue nada menos que su hijo Miguel, cuya relación con García estaba deteriorada entonces. Digámoslo de una manera más sencilla. Charlie García estaba deteriorado y eso implicaba todas sus relaciones con el resto del mundo. Y entonces todavía no se recompuso. Ahora está... Recompuesto. ¿Cómo podemos decir...? Bueno, las drogas también son legales. La placa estará a la venta desde el 7 de diciembre, completamente producida y remezclada con la última tecnología en formato CD más DVD. Info, Info, buenos partedores. Desde el 4 hasta el 12 de diciembre se llevará a cabo un nuevo festival musical que desembarcará primero en Buenos Aires para luego seguir por Córdoba y Mendoza. Se trata de Zona Rock que, bajo el lema Un Lugar, Las Mejores Bandas, lo cual es una contradicción sabiendo las bandas que hay y que es en varios lugares, reunirá entre otros a Ciro, Las Pelotas, La Vela Puerca, Non Palidece y El Bordo. El feste arranca el sábado 4 en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires para mudarse el 10 al Orfeo de Córdoba y el 11 ya aterrizará en Mendoza.